Hola, ¿qué tal? Acompáñenme a ver un chismecito esperado, pero bueno, más que chismecito, soy simplemente yo poniéndome base. ¿Qué base? Se preguntarán ustedes. La famosa y controversial First Scene de Ateneo. Es el tono Olive, que es como lo más cercano a mi tono de piel y vamos a empezar con este asunto. Me voy a poner un poquito de fijador porque, pues, en realidad voy para la calle y este maquillaje tiene que estar bien en la vida real. Y como ya sé cuál es más o menos el subtono de esta base, voy a aplicar el truco de Jackie Aina con este polvo que es el Sacha Buttercup. Es un polvo bastante amarillo, suelto. Presiono el polvo sobre toda la piel, bueno, más que todo la zona T, que es donde sé que voy a estar sudando, brillando y que necesito que la base tenga como ese agarre extra. Miren que este polvo tiene un color bastante amarillito, entonces me va a ayudar desde antes de ponerla a corregir el subtono de la base. Si ustedes no son fanáticos de ponerse mucho maquillaje, este no es el canal ideal porque la verdad yo sí disfruto más que todo para cámara ponerme por lo menos dos o tres capas de base. Están advertidos. ¿Qué pasó? Que detonó, pues, como todo esto en el internet sobre la base de Ateneo. Ay, Dios, esta voz es súper rozada, ¿no? O sea, miren. El tono yo creo que es similar a mi piel, pero pues esta supuestamente se llama Oliva y de Oliva no tiene nada. Luego yo pues que soy súper verde y tome que igual rosado, pero pues no sé, me parece muy charro eso, ese detalle del nombre. Cuando la base salió, o bueno, estaba, sí, ya estaba en lanzamiento, la publicó Trend Alert. Trend Alert es una página de noticias de maquillaje, entonces uno ahí está viendo como siempre nuevos lanzamientos, marcas nuevas, productos para probar, y pues es una página, si ustedes son antojados, que les recomiendo, pero con curia. Y en Trend, cuando ellos publicaron qué era lo que estaba lanzando Atenea, yo dejé un comentario, que se los voy a dejar aquí en la pantalla. Entonces, ese comentario era más que todo como, ay, yo no sé, de mi yo profesional, de mi yo creadora de contenido que de verdad que no entendía, porque en las fotos, o sea, registrar maquillaje y que sea súper claro es muy difícil, decir, pues, como de qué es lo que se está vendiendo específicamente. Es que vamos a esperar a ver si la famosa Olive se oxida. El comentario decía, sí, la verdad no sé qué decir, cuando vi la publicación en arroba Atenea Profesionales, esto no fue en la página de Atenea, fue en una página de noticias. Creí que era cualquier cosa menos bases. Las fotos de las modelos no son claras respecto a qué producto se refieren, y pues los tonos, desde lo que se ve por el empaque es un rango medio, ni idea de los subtonos, o sea, yo no podía ver con claridad los colores de la base. No digo que cada marca, no digo que cada marca que lance bases tiene que tener 50 colores, pero de verdad que es muy frustrante ver este tipo de lanzamientos. Y la verdad, lo fue. Pues es que había muchos comentarios que decían, por ejemplo, como, entonces busquen en otras marcas, entonces no sé qué. Y es como, si yo tuviera opciones así por cantidad en otras marcas, créanme que no estaría haciendo ese tipo de comentarios, pues porque si hay una gran oferta en el mercado, pues yo voy y busco en otra parte, pero el asunto es que no hay dónde buscar. Esto fue pues ya hace un ratito. Ahorita sí hay muchas opciones y marcas que están sacando cosas muy chéveres, colores bacanos, pigmentos que se adaptan mucho mejor a la mujer latina, porque pues es que, miren. Y bueno, ¿qué más pasó ahí? Hubo un comentario que de hecho ya no existe en el internet de Caro Gallego, que es la imagen de Atenea. Y ella decía como no sé qué hate, y yo, pero ¿hate en dónde? O sea, yo les acabé de leer el comentario que yo dejé en 30 alert, que de hecho todavía está en 30 alert, y no entiendo por qué, o sea, de dónde saca, que es hate, que no sé qué. Entonces, según eso, nosotras somos unas haters. O sea, la retroalimentación que yo estaba dando, no solamente como maquilladora, sino también como fotógrafa, era hate. ¿El odio en dónde? ¿En dónde? Otra tandita de comentarios mientras voy difuminando a ciegas. El comentario al que yo estaba respondiendo, o sea, este próximo que les voy a leer ya no existe, el de Carolina. Arroba Caro Gallego Sea. No es hate, tú lo dijiste, es una retroalimentación, basada en mi experiencia como maquilladora, como fotógrafa, y como población afrodescendiente. Toda la mañana he conversado sobre este lanzamiento y he buscado material audiovisual para poder entender los colores disponibles, porque no son claros, no están claras las fotos respecto al tono y mucho menos al subtono. Y por eso, no sé si es un producto que me serviría o me tocaría como siempre mezclarlo y hacerlo funcionar. Eso es lo que vamos a hacer. Porque toda la vida me ha tocado hacerlo, toda la vida. Y en el próximo video les voy a mostrar mi colección de maquillaje donde está el pigmento amarillo que... Yo me acuerdo que le mandé un audio a ella llorando. Es como, a mí me tocó mezclar mi base con el colorante de comida. Ellos no saben lo que es eso. No tienen ni idea por lo que uno pasa como consumidor con un poquito de melanina. Se supone que las bases se adaptan al tono de la piel, no al revés. Y ese es el asunto, pues que yo como maquilladora profesional puedo hacer funcionar lo que sea. Como sea, uno hace mil mezclas de muchas cosas y no es como, ay, ¿qué me pusiste para que se me viera la piel tan bonita? No es una sola cosa que nosotros utilizamos. Son muchas cosas. Primera capa. Lista. Oye, hace rato no me empastelaba. Ay, me hacía mucha falta maquillarme en cámara. Siento que eso se ve muy charro, pero confíen en el proceso. Oigan, a mí personalmente me parece muy charro cuando siempre que sacan bases intentan vender las bases oscuras como contorno. Porque, ay, sí, miren, es un contorno perfecto. No sé. Creo que es como una cosa propia de que siempre sacan unos tonos así todos random, unas cosas así como que a nadie de piel afro le sirve. Pero, oh, wow. La base como tal no solamente le sirve a las pieles oscuras, sino que las bases más oscuras les quedan sirviendo para contorno. ¿Qué tan conveniente? O sea, de que tengan dos opciones de producto en un solo lanzamiento y uno ni siquiera la primera. Este corrector lo tenía, la verdad, archivado, pero me gusta mucho el color. Miren, es como cálido. Creo que le hace un muy buen match a mi piel. Pues como al subtono es un poquito más oscuro, pero me gusta mucho ese tonito que tiene. Entonces lo voy a aplicar acá por todo el perímetro de mi rostro. Para empezar a dar dimensión y botar este subtono rosado. Oigan, hace rato, hace rato tanto. Ay no. Hace tanto rato no me maquillaba en cámara y hablando que siento que hago una cosa o la otra, pero que las dos bien no me van a salir. Después de ese comentario, yo me acuerdo, así como de los poquitos que me acuerdo, porque la verdad, traté de bloquear como esa experiencia tan maluca que fue el lanzamiento de ese producto. y hablar al respecto porque yo me tomo las cosas muy personal y luego empecé a ver un montón de publicaciones de personas como defendiendo la marca y diciendo que nosotros como consumidores no sabemos lo difícil que es crear marca y tengan por seguro que no tengo la más absoluta idea de qué es ser marca porque siempre he estado del otro lado. Ya como que probé un poquitico del otro lado, pero no siendo marca, marca, marca sino como estando del lado del desarrollo del producto. En fin. Y pues me parece muy charro que se pongan a invalidar las experiencias de las personas afro y se acobijen en el argumento de que ay, pero es que ser emprendedor en Colombia es muy difícil, ¿sí? Sean negros en Colombia y díganme qué es más difícil. Bueno, entonces hasta ahí llegó esa cosa. Yo me acuerdo haber llorado un montón por historias y no solamente por historias, o sea, tuve un episodio como que se detonó en ese momento y yo no quería comer, se me olvidaba por momentos pues como que ni siquiera había, por ejemplo, desayunado, entonces como que no volvía a hablar de cosas en el internet porque temía mucho que volviera a pasar eso. Pues como que sentí esa presión de la, ¿cómo se llama? de la cultura de cancelación que fue pues así súper miedosa en Estados Unidos y como que, no sé, me sentí cancelada, pero así, trayéndolo al 2022, pues como me van a cancelar si ni siquiera son mi público y cuando empecé a ver recientemente como cuáles son las personas que ven mis historias y que realmente consumen mi contenido, veía muchas chicas crespas, personas afro y yo dije ay no, pues qué bobada, o sea, cómo me va a cancelar alguien que ni siquiera sabe mi existencia, en fin. ¿Qué pasó con el corrector? Tengo el tono cut crease que me parece una propuesta súper chévere porque pues miren lo clarito que es y tengo cinnamon, o sea, estos son los dos lados del espectro, el más clarito y el más oscuro, el más oscuro. Entonces vuelve a pasar lo que pasó con los correctores. Pero esta vez yo no dije nada en internet, yo dije bueno, yo ya sé lo que es, pues como que ya viví esa parte pública de decir algo al respecto, no lo voy a hacer público antes de ver el producto en persona y saber realmente qué color tiene porque pues como les digo, registrar color, tono, subtono en fotografía es muy difícil. Entonces me fui para Arcadia, me fui primero a lolear, hice una sección de antojos porque a mí me encanta siempre como, no sé, ir a lolear y siempre mando como fotitos de las cosas que me antojo pero yo nunca compré nada. Entonces hice lo mismo y se me estaba ya acabando la batería entonces cuando llegué a la burbuja tenía como 1% de batería y la mano era así. Entonces solamente logré grabar este clip donde se ven todos los tonos y se ve del más clarito al más oscuro. Y digo oscuro porque pues miren esto, es un corrector que te van a vender como iluminador, o sea, no es un corrector que realmente va a corregir las ojeras o al menos no en una piel de este tono y menos de este subtono porque lo probé también con la piel desnuda y es como muy frío, yo no sé, o sea, como que pasa lo mismo que me pasa personalmente con Olive que se me pone como rosado casi gris. Bueno, entonces cuando salió el corrector yo simplemente lo mostré, yo no dije nada, no hice comentarios en ninguna parte, pero ya habían muchas chicas de la comunidad pues como que hacen contenido y que son afro o piel oscura, morena, no sé, como ustedes relacionen mejor ese término y yo, bueno, por lo menos están hablando del asunto y no soy solamente yo dando la pelea. La manera en que la marca respondía pues como que da un poquito de rabia, impotencia, ay, yo no sé, son como que muchas cosas encontradas porque si la misma comunidad y los que serían el público de este producto están diciendo que no funciona, no funciona y ya lo que detonó pues el que yo hablara al respecto fue que después como de todo lo que habíamos dicho en el internet las creadoras de contenido incluso Diany Blocks publicó al respecto ese mismo día ella compró el corrector también y se lo probó en cámara pues es que es un chiste o sea acá porque tengo más producto y lo puedo hacer funcionar pero esto sobre piel morena al desnudo no va a funcionar miren lo clarito que es que no que de pronto había sido un error de lote que se había empacado de pronto mal y había llegado un tono más clarito pero ya podemos ver que realmente no es el caso y bueno habíamos quedado de reunirnos para ver los tonos y yo no entiendo o sea si ellos son los que se beneficiarían de esta reunión de esta retroalimentación porque tengo que estar yo corriendo detrás de la marca como hola pues hoy no sé qué pues como si ellos quedaron de contactarme pues yo estaba a la espera ah no lo que hicieron fue hacer casting de una modelo oscura miren como suena esto ay estoy densa me encanta el casting ah bueno ella es una chica que es afrocentrada o sea ella es del chocó y participa pues como en muchos eventos y cosas de la comunidad lo cual me pareció peor aún o sea buscaron una modelo que dijera como ay sí miren miren que el corrector si me funciona como ve ya tú lo único que hiciste fue llegar cerrar los ojos y no sabes qué maromas hicieron para que ese producto funcionara acá les estoy mostrando parte de la maroma entonces no eso ya como que fue el la cerecita del pastel y no me podía quedar más callada entonces aquí estamos en el internet una vez más hablando de bases y de bases oscuras o bases morenas no sé tengo una amiguita en Don Matías que hasta sueña conmigo hablando de bases porque pues parezco un disco rayado al respecto ahora voy a tomar el mismo polvo amarillo lo voy a hacer primero con este o bueno lo voy a hacer de un lado con el polvo amarillo el Sacha Buttercup y del otro lado con lo que yo lo hacía bueno no con lo que lo empecé a hacer porque no creo que nadie debería estarse poniendo colorante artificial de comida en la cara pero yo lo hice porque no encontraba más manera de darle como otra vez vida a mi rostro porque en ese momento pues vivía en el pueblo y los cosméticos que tengo a los que tengo acceso ahora no son los mismos a los que tenía acceso en ese momento entonces me voy a poner full polvo amarillo de un lado solamente a ver si se logra ver en cámara pues como el cambio entonces este polvo es un polvo suelto que tiene un subtono bien marcado entonces me va a ayudar a quitarle ese rosado a la base y al corrector bueno acá en persona ya lo empiezo a ver como un poquito más parejo al cuello pero igual como la luz está dándome principalmente en la cara diciendo esta sombrita puede que se me vea más clarita en cámara si se notan la diferencia de este subtono a este subtono pues yo creo que así es mucho más fácil mostrar y explicar qué es subtono entonces miren la base sí puede ser el tono de mi piel o sea como la cantidad de oscuridad ¿cierto? pero al ser un subtono o sea como ese café tiende un poquito más al rosado pareciera que estuviera más clarito pero en realidad no este lado ya está corregido y miren cómo se ve respecto a mi pecho todavía tengo un puchito de el o sea pero de verdad es como el iba de este polvo de bardot que es mi polvo favorito para hacer como dimensión en el rostro porque tiene un tono chévere que es parecido a mi tono de piel es un poquitico más oscuro pero el subtono es bastante cálido entonces voy a darle un poquito más de dimensión y como esta brocha es así súper suavecita me permite dar una capita muy ligera como en todo el rostro para que se vayan mezclando todos los productos y no se vea ese contorno tan marcado y ya para darle más colorcito al asunto voy a aplicar rubor oigan estoy otra vez otra vez yo creo que yo nunca había sido fan de el rubor rosado entonces lo que voy a hacer es poner es como estos tres que son un poquito más fríos voy a poner primero el más clarito aquí como en toda la manzanita y ahora con el tono más oscuro voy a marcar la parte más alta de mi pómula lo mismo como esta brocha es así amplia y flexible pues que los pelitos se mueven bastante fácil doy una capita ligera por todo el rostro ay que paso aquí ah el corrector y en las clavículas para que se vea como un look bronceadito de todo el rostro pues como de todo el cuerpo más bien y que como así que sombra amarilla de hecho esta la cargo todavía en mi kit profesional porque siento que me hace mucha falta a veces para como calentar un poquito la piel no lo uso solamente en pieles oscuras o pieles negras sino que también lo he llegado a usar en pieles más claritas que al aplicar la base como que me queda muy rosadita o no sé me descacho por alguna razón el amarillo lo arregla voy a usar esta sombra como si fuera polvo amarillo y empiezo en los pómulos difuminando hacia las ojeras y ya cuando descargue la mayoría de producto doy una capita ligera por el resto del rostro también en la frente si de pronto tienen una brocha más peludita no tan densa que no les aplique el producto como tan concentrado mejor pero pues yo ya me quedé sin brochas limpias así queda con el amarillo y ahora polvo de bardot este es el satin finish número 6 es súper económico no vale más de 10 mil pesos bueno espero que ya no haya subido tanto de precio yo lo he comprado como a 6 mil a ver este me costó a mentiras 7 mil 800 bueno siguen siendo menos de 10 mil pesos y siguiendo la temática rosada me voy a aplicar este iluminador de kilat este es el kinky glow duo voy a utilizar el más clarito en la parte más alta del pómulo yo lo que hago siempre es como voltear a la luz para encontrar ese puntico donde debe ir el brillo voy a aplicar con cuidado un poquito del polvo banana de sammy con eso voy a hacer como un puntico de luz debajo del contorno para levantar un poquito yo creo que voy a hacer lo mismo en los en los ojos como en las ojeras no lo voy a dejar por mucho tiempo lo voy a empezar de una vez como a barrer difuminar y ya para los labios voy a es que ya o sea me siento rara sin hacerme la boca voy a utilizar este delineador que creo que es de ojos de la marca clean color es también muy económico café obviamente ay la tapa me voy a poner este brillito labial de la marca alma de coco que tiene como un tinte rojizo voy a pulir un poquito los labios por acá en la morti paleta tengo ah bueno voy a aplicar un poquito más del corrector de tonos este es el número 08 honey para corregir los labios pero que no se quede viendo como que me puse el corrector entonces como este tono es más similar a mi tono de piel lo voy a usar acá no me da la moral para alborotarme este pelo pues como sacarle volumen pero así quedó el look como ven el cuello y la cara si la vimos con el truco o fracasé que les pareció esta maroma ya conocían este truco no sé si habían visto como videitos viejos en donde hacía esta maroma bueno déjenme saber en los comentarios no sé qué opiniones tienen ustedes de la base del tono del subtono de todo lo que pasó alrededor de estos lanzamientos creo que eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este video y si fue así no olviden darle me gusta o si no pues de una vez para abajo no importa con tal de que lo vean y si les gustó y quieren ver más contenido no olviden suscribirse al canal espero que nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar por acá con tal de que lo vean